Muy bien chicos, estos videos fueron tiros por mi compañero Matías Fika Le mandamos muchos saludos de parte del canal Y como digo, DJ pone la intro Buenas comunidades de YouTube, aquí estamos con Sixtor Sánchez Top del video nacional de hoy Con un mazo bastante curioso y con muchos fans Que es el Galaxy Eyes ¿Por qué jugaste este mazo? ¿Por qué te enfrentaste al Meta con él? ¿Cuál es tu estrategia para que corra el mazo? Porque muchos se preguntan, ¿dónde hay Deck Profile de Galaxy? Me gusta el mazo porque lo vi en el anime Por Captain Tengen, que lo usan en Shikyo Sexta Y bueno, vengo probando el mazo desde que salió El primer soporte bueno que sacó, lo sacó en latín de Sexta Que salía por el Casado, el Paladine, etc Cuando te tiro la buena, quedan 600 Que también lo usan en su soporte Claro, vamos con el Mind Deck Dos Galaxy Photos, a ver si se puede apreciar, ¿qué es God? La primera Que es el monstruo principal del mazo del Mind Deck El monstruo que le hace Este es contra los Exit, ¿verdad? Claro, cuando lo dais con un monstruo Exit O sea, cuando lo dais con cualquier monstruo se puede remover Y si el monstruo fue Exit, caen el viento de ataque Por cada material que fue asombrado se construye Lo más que nada es porque es el monstruo que hace los Exit Claro, la carta cover de Galaxy El Galaxy X Los Galaxy Knight, que son muy buenos Porque bajan normal prácticamente gratis Y además las son renacen al Galaxy X Controlando cualquier monstruo fotón o Galaxy Bajan normal y aplican efecto Se instalan Exit y el Dodge ¿Con 2 es más que suficiente? ¿No te gusta 3? No, se pega con 3 El monstruo que es el buscador A pesar de que pega poco Simplemente es para bajarlo o descartarlo Con el software para buscar cualquier carta de Galaxy Entonces puedes buscar cualquiera Incluso la Cyclone Incluso puedes buscar magia y trampos de Galaxy Cualquiera, menos el mismo Galaxy Wizard Puedes buscar cualquiera Es un buen motor Si Trae Galaxy Sold Es que el monstruo más mejor de todo Este es el nuevo Este es el nuevo que sale en World Superstars El monstruo es tan bueno Que puede descartar cualquier monstruo luz A excepción de él de tu mano Y él entra especial Puede entrar las veces que sea Ah ok Puede entrar las 50 veces se lo ha tenido Es el mono abusivo Y cuando entra especial busca su monstruo Galaxy Cualquiera Solo monstruo Pero el efecto de buscar es una mejor turno Entonces el mejor combo en turno 1 Es tener a estos dos Ok Tu activas efecto de esto Descartas a esto Buscas y buscas esto Entonces lo bajas normal Y traes eso Y traes mazo y eso Ah bueno O sea ese es el combo Más o menos Que abusa del mazo y este Ahora si no tienes a este para descartar o este Puedes buscar esto Y con esto lo tributas para cualquier carta Ah ok Esta es la tresa del mazo Tres Tunderdragon Tres Tunderdragon Los viejitos Tunderdragon Exacto Solo usaba Nexodia ¿Por qué va en esta lista? Bueno Es que en mi mazo cumple de 3 a 4 funciones La primera es que me achica el mazo Me hace un menos 1, un menos 2 Segundo es comida para el mismo Galaxy Soldier Que me viene a gastar un monstruo luz Para que esté el precio Entonces es prácticamente un descarte gratis Que nunca me va a molestar en la mano Que el monstruo Me viene a gastar una edición del mismo nivel No me cambia el tipo Ah ok Además de eso El jugaba con una carta al site Ah ya Y como dije Nivel 5 Luz Te sirve para checar mazo Para tener mano Claro Ah bueno El nivel también Dos artifacts Aquí estamos con los artifacts Si ¿Por qué jugar artifacts en este mazo? Porque son nivel 5 Son Luz Y entran especial muy fácil Sirven mucho también con el Galaxy Soldier Que son Luz Nivel 5 Los puedo descartar Los puedo rehacer Y hacen efecto Ok Entonces a veces este mono Si tú no juegas nada más nivel 5 Este mono simplemente se hace un buscador En cambio con esto Puedes hacer Exit Ah claro Pero el Dragon no son tantos Que no son más para descartar Pero estos se caen en el campo Y hacen algo Ahí puedes abusar del Exit Y tener el 5 Si exacto Ok Dos Bailer Por razones obvias No son pregadas respecto a otro Y además Como Sol Luz Los puedo descartar con Sol Ah claro O sea aparte de usarlo como Tramhut Puedes descartarlo Y puedes seguir jugando Buscando especial No hago Synchro Pero podía jugar Synchro Pero a mi personal En lo personal no me gusta Ah ok Leía nunca descartar un Bailer Pero si no tiene el mouse Que así es muy guapo Y muchas veces me sirvió Claro O sea la mano no te queda muerto Si puedas click o algo así Porque puedes ocuparlo con un galer Claro, otra click no me sirve Pero lo voy a descartar Ok Y dos maxi Porque este mozo no tiene nada para robar Ah ya Ese es el acelerador Claro Para acelerar el barrio Lo que roba nunca molesta O además que frenen a los monstruos A los oponientes con los monstruos Que no quieren acertar el barrio Ok Con la magia ¿Cuáles serían los monstruos o las magias? Si Dos galas y psiquitistas Y una galas y psiquitistas Ya Te explicanos más o menos En que consiste Esta magia es abusiva Te jugo como un monstruo del máximo Meta Sobre todo debes controlar cualquier monstruo Galaxi o Photon Y el 5 mayor Entonces Prácticamente como este es un monstruo tan fácil Activas esa magia así Y entonces el que trae es algo Y este monstruo A parte de buscar Puede ganar 4 niveles Así Tiene una Infinity Nation Que gana 4 levels Ah o sea que es level 8 Activo eso Y invoco el Galaxi Si Ah ok Además que Como dije adelante Puedes buscar este mismo con el Sol Digo que ese es el combo Y traes eso Y puedes caer con eso Encaz con turno 1 Ok Esa es la jugada del Maza Y este es el Renace Si Lo jugo a 1 Porque es que no es tan bueno Ah ya Pero igual Muchos de tu lista Muchos más Se asustaban con ver esto A pesar de que Sabían que no podía atacar Este era su efecto Como un monstruo que pica a 3000 Y sabían que si se iba a activar el efecto de removerse Era como... ¿Qué hago? Claro Lo jugo a 1 netamente Porque si la activo de la Santiform No me muere Ah ok Osea Más que el juego a más renace Ok ¿Qué les hay de que se lo juega? Yo voy a nadie 3 upstar golem Ah Porque el Maza no tiene nada para robar Y en si son 10 monstruos Galaxi No son nada más Son poquitos Osea un acelerador Para checar más Son muy pocas las cartas Si yo pudiera jugaría con 30 Con 25 Pero no Esto es para robar Y además que a mi no me afecta Que lo oponente gane puntos de vida Porque el Maza pega harto Claro Son muy inflados Pega mucho Dos tifones Para matar cartas de atrás Y ponlo artificial Ah ok Puedes ponerlo para Para ti mismo Con tus cartas seteadas Con los artificial Ok Un Darkhold Y el Raygen ¿Por qué no dos Darkhold? Es que el segundo lo llevo de Side deck Ah ok Eso lo pillamos después Y hay que llevar Este de Main deck Uno más de Side deck Porque Por ejemplo Como están los Negros El Digiclock y cosas así Ok Un Bocombo Incluso Incluso Esto igual me salió un poco con el Solder Cuando tiraba el Solder Hacía Afecto Hacía Enveiler Y así buscaba igual Pero nada más que Es un uso La Sulta en este mazo Difencial Porque Simplemente Basta con Renacer Eso Y eso para armarse Un Pleiades Y un Felgrán O un Exil de 8 Cualquiera Solo con esas dos cartas En cementerio Mientras que ya no haya activo efecto Pero de esas dos Ya tiene el tiro para armarte Un... Un nivel 8 grande Y un Rango 5 Y un Rango 5 Ah ya Tiene un Artifact del Mazo Si destruía Porque le contase una carta Y esto además me sirve con el... Un poco lo que tenemos No queremos invocar el Artifact del Mazo Todo por esto Porque me molesta mucho La Shadow Wind Me van a negar cualquier cosa Como... No sé... Por el... Tester Los Tables Y cosas así Fue un Calc Que en este mazo corre muy bien Ya que Se lo voy a renacer al mismo... Galaxi Zaldia O al Galaxi Wizards Claro Pero la misma función del Soul Char Que puedes hacer... Claro Y este es parecido al Stellar Denner O sea... Al Stellar Knight Denner Porque entra a Especer y busca Ah ok Ese lo tira a Line Face oponente Y me armó al tiro Para el turno siguiente Ah ok Y... Está bien Por eso ahí también se va a sacar Por el cursor y para acá Claro Ahora el Extra ¿Electro? Vamos con el Extra ¿Electro? Ya... El Artifact de atrás Bien... ¿Activo? Ah... Ya se usa El nombre es 14 Eddie Saramella Puse este mono porque le tenia miedo al Chain Ball Que también Ah ok Que tiene el efecto continuo Que al final de año que yo tome por efecto Esto lo toma él Ah ya Pero además me sirvió mucho contra por ejemplo Necroz Porque Necroz por ejemplo Me tenia la Denko Seica y un monstruo que pegara menos de 1500 Incluso es la Unicorn que me niega Y yo batallaba con un monstruo Se iba al cementerio que podía tener efecto igual Porque Unicorn ya los tankam Y mataba a todos los monos que pegara menos que él Me sirvió mucho por sacarme Me sirvió mucho contra Necroz por ejemplo Ya Más que un rango 5 ¡Brutal! Y de Cazablos Que... 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 Los Constellers Playouts Y con el Mazo Fuego Puro monstruo en luz Y sirvió mucho El Galaxy Sol Tiro en luz Es tanto entrega con luz Los artefactos en luz Entonces yo lo tiro ¿Gratis? Claro Y los cañes que se montan encima de los 800-5 Me sirve porque tiene 2 rangos más que el rango 5 Rango 7 Me sirve prácticamente con los derechos principales Este no me sirve Ok. Dos 5G, este mono es muy bueno ya que es insacable prácticamente. Solo moneda por batalla prácticamente, y pega harto. De hecho de los Exit 8 el que menos pega. Ah ya. Y si 2008 es harto. Si, osea son monos grandes que tienen buena habilidad pero se sacan solo en mazos que tengan ese combo de mucho nivel. Claro, es que de hecho de los rango 8 el que menos pega, entonces igual es bueno porque no muchos mazos pueden pegar mas de los 8. Ok. Por ejemplo, el Klee sería la única solución solo por el Tower. Yo no ha sido esto, pero este monstruo es muy bueno por todos los efectos que se pueden aplicar. Dos Caracas de Staken Dragon, que son el monstruo emblema, claro. El monstruo se usa por varias razones, pero me gusta mucho el efecto de que los otros efectos de ataque original. Es que tengo un monstruo agrandado por un equipo, por ejemplo una Scalibur con 4000 lo dejan en 2000 igual y ataca. Me hicieron mucho contra Chadol y contra Border porque estaban efectos en 7-10 y se iba ganando, 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 ganando y pegaba hasta 6 minutos. Ah ok. Entonces se confundía y atacaba. Se infla demasiado y ya goteca, chao. Claro. Ok. Este es el monstruo que se agranda mas, el GALAXY PRIME FORTUN DRAGON. El que subió porque se pensaba que se iba a usar con el DERMATER RULER. El DERMATER RULER. Con el DERMATER RULER, claro. Este monstruo pide dos de ocho y pega 4000. Osea, pega alto, va a pedir tan poco, a diferencia del TACON que pega 3000, o el FEDR en que pega 2000 y ocho pide lo mismo. Entonces, el efecto es muy bueno y nada mas que, este es el que pide al GALAXY DI FORTUN DRAGON atachado. Entonces, por eso el monstruo tiene que ir al MASO. Ya. Ya. Eso es tan bueno. Dos FULAR, nosotros un DRAGON. El nuevo también. Este acaba de ser la última misión, claro. Este se muestra encima de cualquier GALAXY AYES a excepción de uno con el mismo nombre, o del DERMATER. Este monstruo es muy bueno porque prácticamente es como un MORALTA tradicional. Osea, lo muestra encima, pega lo mismo que el otro y destruye una carta boca arriba. Entonces, es un monstruo muy bueno, me ha servido harto para sacarme los cruzos, la magia, tránsula y cosas así. Y el DRAGON. El abusivo. Claro. Este monstruo ataca a dos monstruos. Un monstruo que pega a otro mío. Y se monta encima de cualquiera. El FULARAMO no se puede montar encima a veces porque no puede ser comido. Y lo otro bueno que tiene esa condición es que el ARCA no se lo puede comer. Ah, ok. Porque este no puede ser comido a veces. Entonces se monta encima de todo eso y... Todo pega a ARCA, como dije. Defiende cero, pero es que si se tira para sacarse a más de dos monstruos. Me sirvió mucho, por ejemplo, contra el Necroz que tenía estos monstruos y me lo saca de otro. Solo uno, no? No quisiste más de... Sí, uno más de... Sí, uno más de... Vamos a jugar así. ¿El Side Deck? Sí. Flying Seed. Lo metí incluso porque dije que quizás me tope con un Neville, supongo que me molestaste. Ah, ok. A ti te deja sin... Claro. Sin Summon. Sin invocación. Contra la Tela Knight, por el Neville, etc. ¿El Side Deck? ¿El Artifact Lancia? Pensé en jugar 3 porque yo juego en las trampas, pero se me hacía mucho. O jugar los Demand y el 3-0. Pero como hay Artifact, se usa contra el Goldbees, Necroz, cualquier cosa. Y además que yo lo puedo tirar con la Sanctum y además me sirve con el Soldier. Para descastarlo. Ah, ok. Claro. Tiene mucha utilidad tomar. Sí. Estas magias me sirvieron. Estas 3-0. Los... Eh... El Mono del Storm. Como mis monstruos también son, que se todo, ni el 5 ni el 8. El Soldier, los Thunder Dragon, los Artifact. Me saca muy fácil a los monstruos oponentes. Por ejemplo, el Necroz me saqué al DG Lock así. O sea, me tiré un DG Lock y el 3 me lo saqué. No. Y pierde un Mono, además. Claro, pierde un Mono. O sea, a mí me saqué de Unix y cosas así. Entonces, no... Nunca me molesten de parte de un DG Lock, por ejemplo. Claro. Los Twister. Contra... Magena contra el Tifon. Ok. Son los... Son tifones más. Muchos tifones. Claro. El tercer tifón. El bandado en MyRick nomás y el tercero está en Saider. Y el... Como dije, el Darker, el segundo va a Saider. Ok. 3 Espejo, otra para sombra, contra... Borny y Chador. Mucho que va harto. Y 2-3. Porque... Me afectaba igual harto el Vagro. Y no jugó tanto Vagro y el DG C que a mí no me molestaba tanto. De todas formas, había que asegurar con... Que no me enfrenaran las palabras. Claro. Bueno, ese ha sido el DG Profile Galaxy. Felicidades por lograr el top, pese a que todos quieren jugar meta en un nacional. Y tú jugaste a tu gusto. Algún saludo? Algún... Mención? Al Darkross que me hizo DG Profile y todo eso. Dije que iba a caer en el top con Galaxy. Un team amigo. Si. ¿Para que juegas siempre conmigo? Ah ya. Listo. Muchas gracias ahí está el DG Profile. Hasta luego. y y y